Don Pedro, de todo corazón, esto sale realmente, no solamente de mi corazón, del corazón de todos los peruanos. Es que no se da cuenta usted que el pueblo, el pueblo, los ciudadanos, le estamos diciendo que se vaya, que se retire, que ya es hora. Es hora de que usted se retire a su casa, que vuelva con su familia, su familia lo esté esperando. No sea obsecuente, todo en la vida tiene un límite y esto llegó a un límite. Es hora de que usted se retire, señor presidente, por el bien del país. El mar de grau presente, arriba siempre arriba, José Quiñones. Dios les bendiga.